Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Sabías qué. Mi nombre es Daniela López Álvarez y el día de hoy conoceremos unos datos importantes acerca de aquellos hombres, los apóstoles de Cristo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, le acompañaron unos hombres muy especiales, llamados los doce apóstoles. Estos lo estuvieron acompañando desde los 33 años, donde Cristo inicia su vida pública. Que fueran doce apóstoles tiene un significado bíblico. Está relacionado a las doce tribus de Israel. ¿Sabías que nuestro primer papa fue Pedro? Este recibió la potestad pontificia del mismo Jesucristo. Pedro murió en Roma, crucificado hacia abajo. Esto debido a que él decía que no era digno de morir como nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabías que Juan, ni en el Apocalipsis, ni en las tres cartas, ni en el Evangelio se describe a sí mismo? Él es nombrado como el profeta, el anciano, el discípulo que Jesús amó o el presbítero. ¿Sabías que Pedro era casado? Dentro del Evangelio dice que su suegra enfermó y Jesús la sanó. Pero también dentro del Evangelio dice que dejaron todo para seguirlo. Y cuando hablan de todo, es literalmente todo. Dejaron todo con tal de seguir al Maestro y poder diversificar su amor. ¿Sabías que juntos celebramos la conmemoración de San Pedro y San Pablo? No porque hayan muerto juntos ni por la misma época, sino porque ellos dos son la columna vertebral de la Iglesia Católica. Fueron los encargados de evangelizar por todo el mundo. A pesar de que no murieron juntos ni en la época, sí fueron asesinados por el mismo método, el martirio. Y además, por la misma razón, su inquebrantable fe. ¿Sabías que Santiago fue el primer apóstol en convertirse en mártir? Fue decapitado por una espada. ¿Sabías que Matías es un apóstol póstumo? Quiere decir que aparece después de la muerte de otro. Él fue elegido por los once discípulos después de la muerte y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, debido a que tenía que reemplazar a Judas Iscariote, quien se había horcado. Estos hombres compartieron momentos muy especiales con nuestro Señor Jesucristo. Incluso la mayoría de ellos murieron como mártir, exceptuando a Juan. Todos estos recibieron un llamado especial, a pesar de ser hombres comunes y corrientes. Todos recibieron el don de lenguas. Hoy todos estamos llamados a ser discípulos de Jesús, para anunciar su evangelio. Por eso te hacemos esta invitación. Nos vemos en una próxima emisión de ¿Sabías que? Soy Daniela López Álvarez.